Bueno, sé perfectamente que había dicho que la segunda parte lo iba a subir el mismo día que la primera, o que como mínimo cuando estuviera lista la segunda parte lo iba a subir en ese preciso momento, pues mientras editaba la segunda parte me dio un ataque llegando al punto de que había perdido la conciencia, por esa misma razón no pude subir ese video el mismo día. ¿Y por qué no lo subí los siguientes días? Pues porque me quería dar un pequeño descanso y poder recuperarme un poco mejor de lo que me había sucedido. En fin, si alguien se pregunta el por qué me dio esto, pues aparentemente hay varias razones, la primera sería es por el hecho de que yo no duermo bien y aparte de que yo no desayuno, aparentemente sería la primera razón. La segunda sería es que uno de mis molares me está tocando un nervio y probablemente esa sea la razón por la cual me dio dicho ataque. En fin, porque yo le estoy comentando todo esto y no, no es por las visitas ya que básicamente a mí es lo que menos me importa tener en este canal. Es por si acaso me dé nuevamente un ataque y por esa razón no pueda subir un video en dicha semana, por esa misma razón le estoy comentando todo esto. En fin, ya dicho todo eso, les voy a dejar con el video que ya tenía preparado hace mucho tiempo. Bueno, para aquellas personas que no lo sepan, esta es la segunda parte de un video que yo realicé anteriormente, que sería que analicé y critiqué la lista de Shumatsu No Valkyrie. Así que si tú quieres ver dicho video, lo dejaré en alguna parte de arriba del video o en la descripción. En fin, si alguien se pregunta el hecho de por qué esta sería una segunda parte, si se podría decir que este tema es totalmente diferente al tema que toqué anteriormente. Pues se debe a una simple razón, pues los dioses o personajes históricos que cambié de la lista de Shumatsu No Valkyrie se debe del hecho de que sus supuestos enfrentamientos darían más juego a otros dioses o personajes históricos. En fin, ya dicho todo eso, voy a pasar a los 5 enfrentamientos oficiales que se han dado en Shumatsu No Valkyrie. Bueno, si soy totalmente sincero con ustedes, tendría que decirles que estos 5 enfrentamientos actuales que se han dado en Shumatsu No Valkyrie, casi todos son perfectos. Pues muy bien, entiendo perfectamente que a Lolbull le hayan dado el título del ser humano más fuerte de la historia, pues de lo poco que pude investigar sobre dicho personaje histórico, entiendo perfectamente que le hayan dado dicho título. Y con Thor pasaría lo mismo, pues bien, si es verdad que Shiba o Zeus también sería bastante digno de tener dicho título, pero tampoco está mal que Thor tenga dicho título de ser el dios más fuerte de todos. Y pues bien, evidentemente queda muy bien que los miembros más fuertes de ambos bandos se enfrenten. Ahora bien, voy a pasar a Dan contra Zeus y también me gusta bastante esta pelea, más por el significado, pues estaría peleando el primer humano de la historia o el padre de la humanidad contra el dios supremo o el padre del cosmos, por esta misma razón me encanta este enfrentamiento. El tercer combate me gusta porque el arma de Poseidon y la arma de Sasaki Kojiro se contrarrestan bastante bien por la distancia que estas armas tienen, por esa misma razón me gustó mucho que estos dos personajes se enfrentasen. El quinto enfrentamiento también me gusta y es por el simple hecho de que Raiden se enfrentase contra Shiba, pues siéndoles sinceros era el único humano que yo veía capaz de enfrentarse contra Shiba, pues por muchas personas creen que Shiba es el dios mitológico más fuerte que existe, por esa misma razón me gusta el quinto enfrentamiento. El cuarto combate, a pesar de que si entiendo perfectamente su significado del bien contra el mal, tengo que admitir que Jack contra Hércules hubiera estado mejor que se hubieran enfrentado contra otros personajes, como por ejemplo la batalla que yo más estaba esperando, que sería Jack contra Loki, pues sería bastante interesante ver como estos dos personajes se enfrentan y en vez de ser una guerra física, sería más bien una guerra de inteligencia y de engaños. Con Hércules le hubiera hecho enfrentarse contra Zacata Kintoki por ver una guerra de fuerza, pero tengo que admitir que sería una batalla más interesante si este se hubiera enfrentado contra el rey Leónidas, pues según los espartanos aparentemente eran descendientes de Hércules y sería bastante interesante ver como Hércules se enfrenta contra una de sus descendientes, aparte también sería bastante interesante ver esta batalla por el conflicto que entraría el rey Leónidas, pues estaríamos viendo que preferiría el rey Leónidas, si la supervivencia de la humanidad o el respeto que le tiene hacia los dioses griegos. Ahora si ya he dicho todos los enfrentamientos que se han dado en este manga, ahora voy a pasar a los supuestos siguientes enfrentamientos que se van a dar en el manga de Shumatsu no Valkyrie. Bueno, para aquellas personas que aún no lo sepan, aparentemente se han filtrado los siguientes combates que se van a dar en el manga de Shumatsu no Valkyrie, así que en este preciso momento voy a nombrar todos los supuestos siguientes combates que se van a dar. Sexto combate, Simo Jaija contra Odin. Séptimo combate, Loki contra Okita Souji. Octavo combate, Buda contra Gregorio Rasputin. Noveno combate, Nikola Tesla contra Susano. Décimo combate, Apolo contra Nostradamus. Undécimo combate, Sakata Kintoki contra Belzebú. Duodécimo combate, Anubis contra Kim Shin Wan. Y el último combate se haría entre el Rey Leónidas contra Vichamonte. Pero bueno, si alguien se pregunta de dónde saqué esta información, les dejaré en la descripción el video y el canal de donde yo me enteré de esta noticia. En fin, si alguien se pregunta cuál es mi opinión, pues realmente veo bastante posible que estos combates se den, pues aparentemente sí se dio a entender que el sexto combatiente de los dioses va a ser Odin. Además, se podría decir que en ese mismo capítulo, se confirmó que Loki y Okita Souji se van a enfrentar en el futuro, así que sí veo altas posibilidades de que estos enfrentamientos se den. En fin, ahora voy a pasar a comentar los supuestos combates que se van a dar, empezando con el sexto. Y aparentemente, soy la única persona que quiso que estos dos personajes se enfrentase, pues muchas personas pensaban que Apolo se enfrentaría a Simo Jaija por el hecho de que Apolo es un arquero y Simo Jaija es un francotirador. Pero, siéndoles sinceros, me gusta más que Simo Jaija se enfrente a Odin. ¿Por qué? Por varias razones. La primera sería es que Apolo no sería tan fuerte en este universo, pues aparentemente Apolo sería el cuarto dios griego más fuerte. ¿Por qué yo digo esto? Pues si fuera el tercero o el segundo dios griego más fuerte, en el preciso momento que lanzaron al nuevo dios griego que se iba a enfrentar en el siguiente combate, en el cuarto combate, para ser más precisos, debió ser Apolo si realmente sería el tercero o el segundo dios griego más fuerte. Pero en ese preciso momento se lanzó fue a Hércules, y evidentemente Hércules sería el tercer dios griego más fuerte. Pero Odin sería otra historia, pues en el capítulo 34 de Shumatsu no Valkyria, se dio a entender que Odin es sumamente fuerte, e incluso me atrevería a decir que está entre los personajes más fuertes de Shumatsu no Valkyria, por esa misma razón me gusta que Odin se enfrente a Simo Jaija en vez de Apolo. Lo segundo sería, sería sus armas, pues se dice que la lanza de Odin jamás fallaba, y tomando en cuenta que Simo Jaija tenía una gran puntería, diría que sería un enfrentamiento bastante épico, ver luchar la lanza que jamás falla contra la puntería perfecta, por esa misma razón, si me gusta que este enfrentamiento se dé. Pero bueno, ¿qué armas le daría a Simo Jaija? Pues realmente solo se me ocurren dos, la primera sería es que simplemente tenga una bala divina que con esta le permita derrotar a Odin, lo segundo sería y lo más probable es que este tenga un francotirador, pues como ya lo había comentado en el anterior video, yo había comentado que Simo Jaija no ha utilizado una mira telescópica, siendo que en este francotirador si lo tendría mejorando por mucho su puntería, por esa misma razón creo que su arma divina será un francotirador. El séptimo combate no hay demasiado de qué comentar, pues como ya lo había comentado anteriormente, lo más probable es que este combate sí se dé, lo único que sí podría andar comentando sería el hecho de que yo había cambiado Okita Souji por Oda Nobunaga, siendo que sería una batalla bastante interesante, pues se enfrentaría al dios del engaño contra un gran estratega, siendo que en esta pelea sería el engaño contra estrategia, pero bueno evidentemente el arma divina de Okita Souji sería una katana o dos. El octavo combate tengo que admitir que es el segundo combate que más espero, pues de lo poco que conozco de estos dos personajes históricos, me atrevería a decir que son totalmente por los opuestos, por esa misma razón me emociona tanto ver este enfrentamiento, y pues bien, ¿qué arma divina le daría a Gregorio y Rasputin? Pues siéndoles sinceros no tengo la menor idea, así que en ese apartado les terminaré fallando, así que voy a pasar rápidamente al noveno enfrentamiento. El noveno combate como que sí lo veía bastante flojo, pues realmente no veía como Nikola Tesla se enfrentara a Susano, pero luego de investigar nuevamente un poco de Tesla, puedo entender por qué tiene esa paréntesis dicha pelea, que sería la arma más poderosa. Pues bien, el siguiente invento que voy a nombrar, muchas personas creen que accidentalmente Nikola Tesla inventó el arma más fuerte del mundo, pero aparentemente esto es erróneo, pues realmente ese invento simplemente servía para tener electricidad inalámbrica, y siéndoles sinceros eso tiene más sentido que accidentalmente Nikola Tesla haya inventado el arma más fuerte del mundo. Pues bien, ¿qué arma divina le daría a Nikola Tesla? Pues yo simplemente le daría unos guantes que le permitiría manipular dicha electricidad inalámbrica. Pues bien, lo único malo que puedo encontrar sobre este enfrentamiento, sería el hecho de que Susano tendría el arma más poderosa de los dioses, siendo que en el mismo manga se dijo que el martillo de Thor realmente era el arma divina más fuerte de todas, pero viendo que se cometió el mismo error con Lolbull y Raiden Tamemont, pues realmente aún así lo veo bastante posible que eso suceda. El décimo combate admito que es el que menos sentido tiene entre todos, pero bueno, como ya lo había comentado en el anterior video, yo había cambiado a Polo por esta cuestión, pues Hades da una mejor batalla contra Nostradamus, pues hay que recordar que el arma divina de Hades es un casco que le permite ser invisible, siendo que cada vez que Hades esté a punto de asesinar a Nostradamus, Nostradamus esquive la muerte por el hecho de que tiene la capacidad de ver el futuro, y aparte hay que recordar que Nostradamus aparte de ser un escritor, también era un doctor, por esa misma razón me encantaría que Nostradamus se hubiera enfrentado contra Hades, pues darían una batalla bastante interesante, a la par que su significado sería bastante interesante, un doctor enfrentándose contra el rey del inframundo. La undécima batalla si me parece bien, pero como ya lo había comentado en el anterior video, si veo mejores representantes en este apartado, siendo que Luis si representa mucho mejor la bondad de los humanos, y Lucifer la maldad de los dioses, pero bueno no tengo mucho que comentar sobre este combate, así que rápidamente voy a decir, que arma divina le daría a Sakata Kintoki, y siéndole sincero simplemente le daría una hacha, pues si ya le daría una katana, como ya lo había comentado en dicho video, si Sakata Kintoki al final resulta que también era un espadachín y samurai, sería un gran error argumental, así que simplemente le daría una hacha. Pues bien, el antepenúltimo combate era evidentemente que se iba a dar, pues de lo poco que se de Qin Xin Wang, aparentemente este personaje histórico, buscaba ser inmortal, se estaría enfrentando contra el mismísimo dios de la muerte, o era el dios del inframundo, realmente ahorita no me acuerdo cuál era el puesto de Anubis, pero creo que era el dios de la muerte, por esa misma razón, si veo bien que este combate se dé. En fin, ¿qué arma divina le daría a Qin Xin Wang? Pues siéndole sincero realmente no sé, así que voy a decir qué arma divina le hubiera dado a Nostradamus, porque me olvidé decirlo cuando estaba hablando de él. Pues siéndole sincero simplemente veo un arma divina que este puede tener, que sea un libro, y este libro tenga la capacidad de mejorar sus capacidades de ver el futuro. Pero bueno, ya para acabar con este video, me tocará decir el último enfrentamiento que dice que se va a dar, que sería el Rey Leónidas contra Villamonte. El Rey Leónidas evidentemente es un digno de representantes para finalizar con el Ragnarok, y con Villamonte sí admito que hay otros dioses que serían mejor que se enfrente contra el Rey Leónidas y así terminar el Ragnarok, pero como se mostró en el manga de Shumatsu no Valkyria, también tiene otro papel que sería el juez de los cielos, por esa misma razón, si veo bien que Villamonte sea el último dios a enfrentar. Pero tengo que admitir que si me hubiera gustado más, ver que el Rey Leónidas se enfrentara contra Ra o contra Hércules como ya lo había comentado en este video. En fin, ¿Qué arma divina le daría al Rey Leónidas? Evidentemente sería una lanza y un escudo como normalmente lo tenían los espartanos, pues realmente simplemente tener una lanza no me parece del todo bien, creo que realmente el Rey Leónidas merece tener dos armas divinas. Pero bueno, ahora sí, ya he dicho todo eso, yo no tengo nada más que decir que simplemente despedir ya el video. Si te gustó el video, por favor dame un like, suscríbete a mi canal si te ha gustado el contenido de este. Por favor, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Pero si tú quieres saber de qué va a tratar el siguiente video de la próxima semana, por favor sígueme en Twitter que ahí normalmente digo de qué va a tratar el siguiente video. Por favor, comparte este video si te ha gustado o has compartido la opinión que yo he dicho aquí. Yo me despido aquí y espero que lo hayas pasado bien viendo mi video.